Como mira, vas a ver el diablo de amores. Papá, estás hablando como si yo tuviera 15 años. Ya te dije, Manuel y yo estamos aquí solas. Y te juro, Marina, que te voy a dar todo lo que tú te mereces, pero por favor no le contestes. Si usted quiere a Virginia como yo quiero a Manuela, tarde o temprano vamos a tener que unirnos. ¡No puede ser, maldita sea! ¡Es peligroso que estemos a esta hora aquí, por favor! ¡Ven, vamos a cerrar a que se... ¡No! Cuando mandaste a tu gorila a pegarle a Cachorro, te cargaste de que se dieran cuenta que ha venido de parte del hierro. ¡Acelera, por favor! Yo solo les tengo que advertir que Virginia y yo los vamos a destruir. Pues veremos, ¿verdad, Jimmy? Veremos. Dile que le tengo un planzazo. Marina, Perla está enferma y... Bueno, en este momento está dormida y yo le estoy cuidando a Junior. Pues no sabe de lo que se va a perder. Digo, ¿cómo un hombre como usted pudo caer en la cárcel y luego conquistar a Manuela? Las dos cosas. Exactamente, Leon. Entonces lo que tienes que hacer es dejarlo todo en mis manos, ¿ok? ¡Escúchame, Locke! Con la paliza que le mandé dar al tipo que la violó, Marina ya sabe que yo soy el hierro. Bueno, le dijiste a Carmelo que no le quedaran dudas al tipo ese de quien le había mandado dar la paliza. Cometiste un error, Martín. Y ahora que esa mujer lo sabe... No va a decir nada. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque la conozco. No puedes estar hablando en serio. ¿Tú qué siempre has dicho que... Cristian, Cristian, no te metas en mis cosas. Yo sé cómo manejo mis asuntos. ¿Ah, sí? Porque últimamente estoy comenzando a pensar lo contrario. ¿Qué? ¿Ya no confías en mí? Estoy dudando de tu sanidad mental desde que comenzaste a tener problemas con Manuela. ¿Por qué? ¿Porque mandé matar al tipo de restaurante? ¿Eso te puso nerviosito? Fue un acto impulsivo y sin necesidad. Y ahora esta relación con la prostituta es en la que ya ni te importa... Mira, pedazo de cretino. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Tú ni te imaginas lo que he tenido que hacer para llegar a donde he llegado. Y, por favor, no me mires con esa cara de idiota que tú también te has beneficiado. ¿Cuánta gente has matado en tu vida, Martín? ¿Para qué te lo digo? ¿Para saber cuántas avemarías tienes que rezar por mi perdón? No, no, no. No te lo voy a decir porque de pronto te da un shock nervioso. Estoy rodeado. Ay, Malina, ¿de verdad podemos comprar lo que queramos? La tarjeta es platino, sin cupo límite. ¿Y el tipo ya sabe que nos va a invitar a nosotras también? ¿Estás loca, Lola? ¿Cómo se te ocurre? El guerro es generoso, pero tampoco. Además, no tiene como darse cuenta que la ropa no es para mí. Bueno, bueno, ya vamos, que no hay tiempo para perder. Ey, ey, ey. Acuérdense que Marina es la mejor amiga que puedan tener. Ay, no se nos olvide. Es más, si nos queda plata, te vamos a comprar una medalla de purítico oro. Ya, 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 ya. Ya, 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 no me toques, ya, ya. Oh, may I help you with something? No. Ha, este tipo nos vio que era que no podemos comprar aquí, ha. Um, you speak Spanish? Um, a little. Espérate, espérate, que estos entienden cualquier idioma. We can pay. Uh, let me see. Hold on one moment, please. Just wait here. Ay, vieja imbécil. Esta es una tienda de marca. No creo que los precios estén muy convenientes. Pues no vamos a gastar menos de dos mil dólares cada uno. Y si esos precios no les son convenientes, pues podemos ir a otra boutique. Hay miles en Manhattan, ¿verdad? Sí. Dos mil dólares cada una. Mi esposo está podrido en dinero y me dejó la tarjeta, pues para que no me aburre en la casa, ¿no? Tengo toda la tarde para comprar, ¿qué dice? Adelante. Bienvenidas. Ay, qué pena que Pela no haya podido venir, ¿no? Ay, segurita se va a dar golpes de pecho cuando se entere. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ajá! ¿Qué tal me veo? ¡Eso me ve espectacular! ¡Me encanta el color! A mí también, pero yo me lo llevaría en verde, porque si no va a parecer que estamos uniformadas. Oigan, ¿pero ya vienen los precios? ¿Y para qué? ¿Acaso la plata sale de nuestros bolsillos? Ay, bueno, Marina, a ver, ¿por qué no me dices la verdad y admites que el hierro es un hombre feo, asqueroso, horrible y no guapo, como tú dices? Tienes toda la razón. No es guapo. ¡Es guapísimo! Es el hombre más sexy que he podido ver. Además, es excelente amante. Es que es muy difícil de creer que un tipo como ese que puede estar con la mujer que quiera, esté con alguien como tú. ¡Ey, ey, ey! Oye, pero no lo digo por ofender, ¿eh? Para que veas, yo me levanto el tipo que se me dé la gana. A mí me perdonas, pero es que sería demasiada buena suerte tuya. Las voy a dejar calladitas, ya van a ver. ¿Ya escogieron lo que van a comprar? Estamos en estas y necesitamos privacidad, así es que... ¡Adiós! Está bien. Oye, Marina, ¿de verdad podemos comprar todo esto? Es que este vestido me queda perfecto con las sandales, mira. Entonces, llévate el vestido también. Oye, oye, pero ¿qué le vas a decir al tipo de la cuentica? Pues más le vale a él que no me diga nada, o si no, mira, me desaparezco. Es un trabajito muy parecido a uno que hicimos hace algunos años. Tienes que quedarte aquí en la entrada del edificio y echar ojo. En cuanto veas llegar a esta mujer, me avisas. Seguramente va a llegar en su carro. Es un Toyota Benza gris oscuro. También tengo el número de placa por acá, mira. ¿Patrón? ¿Manuela ya apareció? No, no, patrón, todavía no he llegado. Yo estoy aquí en la entrada del edificio. Estoy haciendo el cambio del turno. Por favor, que sea con alguien medianamente inteligente, ¿no? Tranquilo, patrón, tranquilo. Es mi primo, Cisco. ¿Usted se acuerda de él? Ya hace algunos años nos hizo un trabajito. Ah, sí. Sí, sí, sí. Que no se mueva de ahí. No, patrón, no se preocupe. No, 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 no. Que en cuanto llegue la señorita Manuela, el primerito que se va a enterar va a ser usted. Eso espero. Por diena algo de comer, tengo hambre. Si la veo, te marco. Sí, pero también tómale fotos. Tómale todas las fotos que puedas. Y me llamas ahí mismo. Ya con eso yo te digo qué tenemos que hacer. Ya estás bien. Crucha. Claro, ojo. Ya te la sabes. Oye, todo, todo, todo entre nosotros ha sido así como frenético, como, como escondidas, sin tiempo. Es que nada entre tú y yo pudiera haber sido normal. Yo creo que si a alguien le hubiesen pedido de apostar por nosotros, no se hubiesen arriesgado. Es la verdad. ¿Sabes qué? A mí me gustaría mucho conocer más tu mundo, Ángel. Siento que conoces mucho del mío, pero yo del tuyo, nada. Mi amor, conoces lo que vale la pena conocer. Bueno, no conozco a tus amigos, por ejemplo. Bueno, esos están entre lo que no valen la pena. Ay, Ángel, tú compartes tiempo, compartes cosas con ellos. Para mí también es importante. Uno de estos días. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé, no sé, no sé. ¿Sabes qué? Podemos organizar una reunión en tu departamento. Nos invitas y compartimos que esté tu mamá también. Y yo de repente puedo preparar algo que les guste. No sé, ¿qué tal? Ah, es que mis amigos son muy difíciles de coordinar para esas cosas. Bueno, pero lo planeamos con tiempo. Pero es que siempre están ocupados, mi amor. Ah, que ocupados, pero en algún momento tienen que comer. Si lo hacemos la próxima semana. Ahí está la gente del seguro. Vamos. Vamos a sacarnos para ver qué pasa. Ha sido un día con muchas emociones. El bebé debe estar cansado. Sí. Cuando están así de tranquilos parece que el mundo fuera perfecto, Perla. Sí. Así es. Y es la primera vez que se pone así conmigo, ¿ah? ¿Y qué se siente, Perla? Pues, se siente muy bien. Ajá. Así. ¿Quieres cargarlo? Claro. Ay, ay, de para quitarle el chico. Deja de ser por allá. Gracias por todo. Estoy muy satisfecho con el servicio. Estamos para servirle, señor Cardona. Necesita que lo remolquemos o que el coche de servicio lo siga por si acaso tiene algún problema. No, no. No creo que haga falta. De todas maneras, si algo le llega a pasar en el camino, solo es que llame el número de servicio 24 horas. Así lo voy a hacer. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuándo quieres llevar el coche a chequear? Bueno, yo creo que mañana mismo, digo, si está abierto. Yo me regreso esta misma tarde. Amor, ¿podemos hablar un minuto? Sí, claro. ¿Me permite un segundo? Sí, con permiso. Dime, ¿no es necesario que te vayas hoy? Mi amor, la idea no era pasar el fin de semana con tu hermana y Ángel. Bueno, ya lo sé. Pero debes admitir que desde que te relajaste anoche, la hemos pasado muy bien. Mira, yo preferiría que volviéramos hoy a Nueva York. Está bien. Ven, 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 ven. Si es lo que quieres, está bien. Regresamos mañana. Bueno, pero solo si tú también lo quieres. Claro que sí. Le he pasado tan bien contigo que haría lo que quisieras. Gracias. Agente, yo creo que llevo el coche el lunes. Me voy a quedar acá. Parece que la casa no va a quedar para nosotros solos. ¿Te molesta eso? No, no me molesta. Creo que puedo soportar un día más siendo vigilado por la policía. Mira más a ver. Trata de calmarte, Martín. No hasta que no reciba noticias de Manuela. Si Manuela se fue de fin de semana romántico, es bien probable que no tenga planes de volver hasta mañana. Te juro que me dan más ganas de matarla. No irás a hacerlo. ¿De qué serviría, imbécil? Al fin. ¿Quién es? Deja la melocería. ¿Y tú quién eres? Mi hermano, la tarjeta. No sabes cómo me sirvió el paseo. Llegué con energía renovada. Qué bueno, porque en este momento lo único que quiero es desestresarme. Entonces, te compré el regalo perfecto. A ver. A ver. Mira. ¿Te gusta? Voy a ponérmelo. ¿Y es que la idea de hoy es un trío? Porque por mí no hay ningún problema. Cierra la boca. Se te va a llenar de moscas. Ya. Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Repítelo. Qué cosa buena quererte mujer Soy de la calle, representando el barrio Son mis escenarios, las esquinas de New York Entre violencia e indiferencia Como el pan de cada día, soy sobreviviente Yo, gente decente Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad Entre tanto ruido y arrecidad A veces tras la reja, a veces desde afuera Yo quiero algo más que libertad condicional Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Qué cosa buena quererte mujer Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Oye, mira, vas a ver el diablo de amores